Estamos en la época del año en la que un anciano con sobrepeso y el rostro rojizo tiene planeado entrar a tu casa y observarte mientras duermes. ¡Exacto amigos mágicos! ¡Es Navidad! ¡La mejor época del año! La historia del origen de Santa Claus es tan fascinante como él. Hay un santo, una refresquera y muchas coincidencias detrás de su historia. Conoce su historia y por qué se ve como lo conocemos. O por qué el allanamiento de morada es una de las mejores cosas que nos pueden pasar al final del año. Cuando pensamos en Santa Claus, la mayoría de nosotros piensa inmediatamente en la imagen de un anciano regordete alegre de barba blanca y con una bata roja. Esta descripción es casi oficial. De hecho, muchos no pueden imaginar a un Santa Claus de otra manera. Y el por qué generalmente nunca se cuestiona. Los más sabiondos no dudan en decir ¡Santa es gordo y rojo debido a Coca-Cola! ¿Pero es esto realmente cierto? Porque Santa tiene el aspecto que tiene hoy. Un poco de historia. El Santa Claus de la vida real era un hombre llamado Nicolás, que nació en Mira en la actual Turquía alrededor del siglo III de nuestra era. Conocido por sus buenas obras, finalmente se convirtió en obispo y santo. Sin embargo, según Judith Flanders, autora de Christmas A Biography, esa persona es casi con certeza una invención, porque no hay documentos históricos confiables que demuestren que era real. Todo lo que queda para los expertos son escritos, como entradas de diario que muestran lo que la gente creía que era. Los historiadores saben que San Nicolás ha tenido una reputación de generosidad merecida o no, que se remonta a siglos. Por ejemplo, el libro La Leyenda Dorada, que un eclesiástico genovés publicó alrededor de 1260, afirma que San Nicolás arrojó tres bolsas de oro por la ventana de la casa de un hombre pobre para que el hombre pudiera proporcionar dotes para sus tres hijas y no tener que recurrir a la prostitución. A medida que se desarrolló la leyenda de San Nicolás, esa reputación se mantuvo. En algunas partes de la Europa de los siglos XVI y XVII, se representaba a San Nicolás como alguien que repartía manzanas, nueces y productos horneados, símbolos de una cosecha abundante. En los Países Bajos, por ejemplo, el Día de San Nicolás era una época en la que una persona disfrazada de santo iba de casa en casa con un sirviente, ya sea premiando o castigando a los niños según el trabajo que habían realizado. Los buenos estudiantes recibieron un regalo que se parecía a un saco de oro, mientras que los malos recibieron trozos de carbón. En Francia e Inglaterra, los libros se convirtieron en el regalo preferido a medida que más personas se alfabetizaban. Gradualmente, las pequeñas joyas, el vino y los alimentos de lujo también se convirtieron en obsequios de elección. Pero cómo San Nicolás llegó a América del Norte y finalmente se fusionó con Santa Claus es un misterio. Tradicionalmente, se afirma que los europeos colonizadores trajeron sus tradiciones, pero no hay forma de trazar un vínculo. Hay dos pequeñas referencias a Santa Claus en el New York Gasseter de Rivington en la década de 1770, una de las cuales se refiere a San Nicolás, también llamado Father Christmas. Eso desacredita la teoría de que el escritor Washington Irving acuñó a Santa Claus porque Irving nació en 1783, y luego el nombre o la palabra es imposible de encontrar la empresa durante un par de décadas. Irving merece crédito por promover el pasado mítico holandés del benévolo San Nicolás. En su historia satírica de Nueva York de principios del siglo XIX, la historia de Nueva York de Knickerbocker afirmó que celebrar al santo era una antigua tradición holandesa de principios de Nueva Ámsterdam. Colocó a San Nicolás como un símbolo de una forma de vida más simple y amable en desacuerdo con la creciente y más bulliciosa ciudad de Nueva York a principios del siglo XIX. Su versión de la historia temprana de Nueva York definitivamente no era precisa. Menciona una iglesia que lleva el nombre de San Nicolás, cuando en realidad Nueva York no tuvo su primera iglesia con ese nombre hasta el siglo XX. Y pasa por alto el hecho de que la ciudad de Nueva Ámsterdam, iglesia reformada en realidad, prohibió la observancia religiosa de los santos. No fue sino hasta la década de 1800 que Santa realmente se hizo popular como ícono cultural. Antes, Santa era representado como un anciano flaco con túnicas de obispo montando un caballo blanco, una imagen que aún prevalece en muchos países europeos en la actualidad. Fue hasta el siglo XIX cuando la imagen moderna de Santa Claus comenzó a desarrollarse. La primera representación de Santa Claus que más se parece a nuestra versión moderna probablemente proviene del poema de Clement Clark Moore de 1823, Una visita de San Nicolás. Ahí se describe a Santa Claus, Father Christmas, como vestido con pieles desde la cabeza hasta los pies, regordete y regordete, y un elfo muy alegre, además de montar un trineo tirado por renos y bajar por las chimeneas para entregar regalos. La siguiente persona influyente que realmente evangelizó la representación moderna de Santa fue Thomas Nast, un caricaturista político de la revista Harper's Weekly. Comenzó a trabajar en 1862, justo al comienzo de la Guerra Civil, donde sus ilustraciones anuales de Santa ganaron mucha popularidad debido a la gran distribución de la revista en ese momento. El Santa Claus de Nast generalmente se mantuvo en línea con la representación de Moore de un anciano regordete con barba blanca, pero a menudo cambiaban las opciones de vestuario que iban desde patrones de trajes hasta sombreros y zapatos. Sin embargo, lo que hizo que el Santa Claus de Nast fuera verdaderamente interesante fue la naturaleza política de sus ilustraciones. Nast era un firme partidario de la Unión y por lo tanto, muchas de las representaciones transmitían mensajes a favor de la Unión y promilitares. Después de que Nast falleciera en 1902, las representaciones de Santa Claus perdieron consistencia durante varios años. A principios del siglo XX, Santa Claus se volvió cada vez más importante en el marketing comercial, a medida que aumentaba la demanda de anuncios navideños en los centros comerciales. Pero era fácil identificar una representación estandarizada. Los rasgos físicos variaban de alto a bajo, de flaco a redondo y los trajes incluso diferían en el color, aunque algunos rasgos pueden haber sido más comunes que otros como vestir de rojo y tener una barba blanca. Coca-Cola comenzó a utilizar a Santa Claus en sus anuncios en la década de 1920, pero no fue hasta 1931 que la empresa encargó a Haddon Subdlam que creara el legendario Santa Claus que conocemos hoy. Coca-Cola quería comercializar sus productos más entre los niños, pero no pudo hacerlo debido al estigma contra la planta de coca en ese momento. Santa fue su respuesta a cómo apelar más discretamente a los niños y a los valores familiares. Subdlam se inspiró en gran medida en el poema de Moore y las ilustraciones de Nast y creó el anciano alegre, regordete, de barba blanca y túnica roja que todos conocemos y amamos hoy. El Santa Claus de Subdlam a menudo se representaba rodeado de niños o entregando juguetes para ajustarse a la agenda de ventas de Coca-Cola. Así también el valor propagandístico de las representaciones de Santa Claus finalmente se transformaron de política a comercial. El departamento de marketing de Coca-Cola se sacó la lotería con la campaña de Santa Claus y encontró espacios publicitarios en las principales revistas, vallas publicitarias y mostradores minoristas. El Santa Claus de Subdlam se convirtió instantáneamente en un ícono y podrá decirse que se convirtió en la representación de facto de Santa Claus conocida en la cultura pop. Subdlam continuó lanzando ilustraciones de Santa Claus para Coca-Cola hasta 1964. Para entonces su versión estaba más o menos inventada en la memoria colectiva de la gente. La gran cantidad de libros, películas y otros medios navideños que siguieron solo complementaron aún más esta interpretación moderna. Y así llegamos ahora, donde todos los niños y adultos de Occidente describirán a Santa Claus de una manera que coincida con el legado de Subdlam. ¿Coca-Cola y Subdlam inventaron la imagen moderna de Santa? No, en realidad no. Se basaron en generaciones de representaciones que finalmente llevaron a su famosa interpretación. Sin embargo, no hay duda de que Coca-Cola desempeñó un papel descomunal en la propagación de los estereotipos actuales de Santa. La próxima vez que participes en una trivia navideña y salga la pregunta ¿Quién inventó el Santa Claus rojo moderno? La respuesta de la mayoría probablemente seguirá siendo Coca-Cola. Pero oye, felicítate por saber la respuesta real. Ahora, y esto es lo más importante, Santa Claus es todo lo que queremos que sea. Ya aprendimos sobre su historia probable y el porqué de su imagen, pero su importancia y el porqué todos lo queremos es por lo que representa, su concepto, porque incluso el más cínico de nosotros, el más Grinch entre todos, siente palpitar su corazoncito en Navidad. ¿De qué se trata la Navidad? ¿Cuál es el valor de dejar que los niños crean en Santa Claus? Al leer El Hobbit, uno aprende del modesto Bilbo Bolsón, cómo cualquiera puede volverse heroico. En El Viento y los Sauces, los pintorescos pero adorables amigos enseñan lealtad, respeto y compasión. Y las escenas dramáticas de peligro y sacrificio en las Crónicas de Narnia recuerdan el valor de la lucha y el poder perdurable del bien sobre el mal, así como una capa de azúcar hace que una píldora medicinal sea más fácil de tomar. La Navidad en sí nos llena de sentimientos de alegría, de paz y de amor, pero Santa es, en más de alguna manera, la dosis de magia que todos necesitamos y a los que ya pasamos de edad donde sabemos la realidad acerca del gordito en traje colorado, también nos llena de nostalgia al recordar esas Navidades cuando éramos niños que sentíamos esa ilusión por encontrar bajo el árbol algo mágicamente entregado para nosotros. Este sentimiento es importante porque tiene el potencial de convertirnos en mejores personas, todo como siempre dependiendo de la perspectiva de cada individuo. Amigos mágicos, esperando que pasen unas felices fiestas, les mandamos un abrazo de parte del equipo de Tierra Mágica y si quieren conocer cómo es una Navidad en Hogwarts, se los dejamos en las pantallas finales y recuerden amigos mágicos que las palabras son nuestra fuente más inagotable de magia.